Mariano Melgar nació en Arequipa, si bien no existen certezas, lo más probable es que fue el 10 de agosto de 1790. En ese entonces, Arequipa era una de las ciudades más importantes del virreinato peruano. Sus padres fueron Juan de Dios Melgar y Andrea Valdivieso, ambos de condición modesta. ¿Era Mariano Melgar un hombre blanco o acaso mestizo? Melgar es un criollo. Melgar no es ni español ni es indio. Es un criollo, un hijo de español que se siente totalmente comprometido con la causa de la independencia. Son escasas las noticias de la infancia de Melgar. De acuerdo a una versión familiar, el futuro poeta aprendió a leer a los tres años y a los ocho ya dominaba el latín. Se dice que siendo muy pequeñito y ante un pedido de su padre, Melgar fue nombrado capellán de Guarango, poblado ubicado en el Valle de Majes. Mariano Melgar obtiene por decisión del cabildo eclesiástico de Arequipa la capellanía del pago de Guarango, en el distrito de Uraca, Corire, en la región Arequipa. Tenía una buena dote económica. Melgar parece ser, estaba encaminado a estudiar leyes. Decide estudiar digamos a nivel superior. No había universidad en Arequipa, como en Huamanga, como en Lima, como en Cusco. La institución que de alguna manera suplía la carencia de una universidad era el seminario de San Jerónimo. Mariano Melgar llegó a dominar el latín. Tradujo al castellano nada menos que al poeta Ovidio. Melgar no quiso seguir una carrera religiosa o sacerdotal, como deseaba su padre. Y esto se debió al espíritu enamoradizo del joven poeta. Soy desgraciado en amar, porque siempre me sucede poner mis cinco sentidos en prenda que no me quiere. En sus escritos, Melgar hizo referencia a jovencitas que le sirvieron de inspiración. Ese es el caso de su primer amor, Melissa. La conocida Melisa. Manuela Paredes Guillén fue hija del tesorero fiscal aquí en la ciudad de Arequipa. Mariano Melgar era de una familia modesta económicamente, un clase mediero. Su padre tenía una chacra en el sector de Tazaguayo y una casa y una panadería ahí en la calle Puno, como se le motejaba a la calle Santa Teresa. O sea, no tenía ingresos económicos bollantes. Era un amor, por así decirlo, imposible. Sepa la cruel Melisa, si a mi clamor se niega, que el que sin fruto ruega consigue aborrecer. Entienda si con risa de mí se burla altiva, que a mí no me cautiva quien me hace padecer. Parece que el entusiasmo por Melisa no duró mucho. Definitivamente, el gran amor de Melgar fue Silvia. Cabe destacar que tanto Melisa como Silvia eran solo nombres poéticos. El amor de su vida fue Silvia, un amor frustrado, desdeñoso. Justamente la poesía amorosa, concretamente en los yaradíes de Melgar, en especie de relación dialéctica entre una voz poética, doliente o adolorida, que reclama el regreso del amor que se ha ido. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella, inconstante, me llegó a olvidar. Si así, si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero, no quiero más amar. Según las investigaciones de Aurelio Miro Quesada, Melgar y Silvia fueron primos. Se trató de un romance que no prosperó, pero que estimuló la creación literaria del joven poeta. Los yaradíes son el aporte más conocido y valioso de Melgar a la literatura nacional. La voz yaradí proviene de jarawi, palabra que en lengua quechua significa poesía o cantar. Para Aurelio Miro Quesada, Melgar no es el creador del yaradí, sino el que asimila y culmina todo un proceso. La obra del joven poeta arequipeño se enlaza con una tradición e inaugura otra, la del yaradí mestizo. De la poesía española provendrían las palabras, pero del viejo jarawi precolombino brotarían el sentimiento y la melancolía. La leyenda creada sobre la base del amor a Silvia y fortalecida en el siglo XIX por el romanticismo ha hecho creer que la vocación política de Mariano Melgar fue secundaria y tardía. Incluso se llegó a pensar que, desesperado por la decepción amorosa, el poeta se incorporó a la lucha por la independencia. Por el contrario, para el arequipeño Francisco Mostajo, el amor por Silvia estuvo a punto de apartar a Melgar de la lucha y, por consiguiente, de la muerte. Mariano Melgar es considerado un precursor del romanticismo literario en el Perú. En 1812 se vivían tiempos complejos. España estaba invadida por Napoleón. Con los reyes cautivos se formaron las cortes de Cádiz. En esos tiempos, Melgar escribió Ilustre Americano, en homenaje al criollo José Baquíjano y Carrillo, nombrado consejero de Estado en España. Esta es una muestra del orgullo que sentía Melgar por lo criollo y lo americano. En 1813, Melgar era un joven liberal y luchador social de sólo 23 años. Esto se refleja en sus fábulas. En El cantero y el asno, Melgar denuncia la explotación que sufrían los indios sometidos a trabajos forzados. Sino también hizo odas y algunas fábulas. Entre ellas hay una fábula muy curiosa que se llama Los gatos y que de alguna manera representa la desunión entre los patriotas. Esa misma desunión que atentaba contra el ideal emancipador de Melgar. La historia es la siguiente. Una gata pare tres gatitos, uno negro, uno blanco y uno manchado. Cuando quedan huérfanos se ven a merced de un temible perro que se los quiere comer. La única alternativa que tienen los gatitos es unirse para vencer al enemigo. Sin embargo, no lo consiguen porque empiezan los pleitos, los tres quieren liderar y al final se dividen en dos partidos. Por supuesto, viene el perro y se los pone. La fábula termina con una moraleja que dice algo así como Si a los gatos al fin nos parecemos paisanos, ¿qué es lo que esperamos? ¿Tendremos la libertad? Ya lo veremos. De alguna forma esto puede aplicarse a como somos a veces los peruanos, ¿no? Nos cuesta trabajo unirnos en distintas causas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Melgar regresó a Arequipa a buscar a su amada Silvia. Sin embargo, ella lo rechazó. Dicen que lo acusó de infidelidad. Dolido y con el corazón partido, el poeta escribió lo siguiente. ¿Por qué haberte volví, Silvia querida? Ay, triste. ¿Para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. Quiere en mi mal suerte deleitarse. Me presenta más dulce el bien que pierdo. Ay, bien que va tan pronto a disiparse. Según un testimonio familiar, Melgar, al ser rechazado por Silvia, se debilitó y hasta enfermó. Por eso, su padre le sugirió que viniese a esta zona, al Valle de Majes, que queda al oeste de Arequipa. Aquí podría recuperarse. Dicen que en este mismo lugar, el de chico fue capellán, pero eso es una versión que no se ha terminado de comprobar hasta nuestros días. Aquí, en Majes, a Melgar se le entrecruzaron sus dos amores, su amor por la patria y su amor por Silvia. Él dejaría este retiro para enrolarse en la rebelión de Pumacagua y los hermanos Angulo contra el poder español. En 1814, regresó al poder el rey Fernando VII y se restauró el absolutismo. Se trató de un gran retroceso para los políticos liberales. En América, se formaron varias juntas de gobierno independentistas. Una de ellas fue la del Cusco, bajo la dirección de los hermanos Angulo y del cacique Mateo Pumacagua. Los rebeldes organizaron tres expediciones. Una de ellas fue dirigida a Arequipa. Melgar se plegó a esta fuerza. Las tropas emancipadoras lograron entrar a Arequipa, pero la experiencia y armamento de los realistas desequilibró a los rebeldes. Los patriotas abandonaron la ciudad blanca y fueron perseguidos por el general español Ramírez Orozco. Melgar fue nombrado auditor de guerra del ejército patriota. La batalla decisiva se libró en Umachiri, el 11 de marzo de 1815. Los patriotas fueron totalmente derrotados en Umachiri, actual departamento de Puno. Y a partir de ese momento empezó una especie de desbande generalizado que incluyó, por supuesto, una cacería de los vencidos. En esta operación varios de ellos fueron capturados y también, por supuesto, el auditor de guerra, Mariano Melgar. El general español Juan Ramírez dispuso su fusilamiento para el 12 de marzo de 1815. Melgar tenía solamente 24 años. Hay muchísimas versiones acerca de este evento, pero todas coinciden en señalar la valentía que mostró Melgar en este complicadísimo momento. Estoy en el Parque Melgar, en Arequipa, donde hemos encontrado este monumento que rinde homenaje a la figura del pueblo. Las investigaciones de Aurelio Miro Quesada concluyen que Silvia María Santos Corrales se casó en 1819 con Manuel Amat y León. No se trataba de un oficial realista, sino por el contrario, de un decidido patriota que peleó junto a Melgar en Umachiri y que estuvo entre los soldados que finalmente lograron la independencia del Perú. La muerte de Melgar le dio una aureola de romanticismo y leyenda al poeta mártir, quien, luchando por sus ideales, se convertía en uno de los símbolos más importantes de Arequipa y del Perú. Para muchos especialistas, como Jorge Cornejo Polar, Melgar no sólo inaugura la literatura arequipeña, sino también la auténtica literatura nacional. Su valía literaria se multiplica con su gesta libertaria y su sacrificio. De lo visto, a lo largo del programa, podemos concluir que Mariano Melgar fue un auténtico romántico que siempre estuvo guiado por el más noble de los sentimientos, el amor. Pero no solamente por el amor a su musa, a Silvia, sino también por su profundo amor a nuestra patria. Desde la plaza...